Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Búsquenos en las redes sociales, Hotel Grand Park, Bogotá. Esto es Arvo, la feria de artes y galerías de artes más importantes de Colombia y de toda la región de Sudamérica. Las galerías del mundo y los compradores de artes vienen hasta este escenario que se celebra cada año. Pues dos años de pandemia no se pudo hacer de manera presencial, pero este año sí y vino con todas. Galerías del mundo entero, compradores de artes, artistas colombianos y de muchos países están acá, incluido la dominicana Quisqueya Enríquez. Acompáñenme a ver cómo ha sido todo este recorrido de Arvo, qué trajo después de dos años de pandemia y cómo la gente lo ha recibido esta real hermosísima plataforma de las artes acá en Colombia y en todo Sudamérica. Arvo. Bueno, estamos de regreso después de tres años en Arvo Feria Internacional de Arte de Bogotá. Esta se está llevando a cabo en el gran Salón de Corferias. Son 13.000 metros cuadrados de arte, más de 300 artistas, 51 galerías de todas partes del mundo que nos acompañan en este espacio. Esta es una oportunidad para disfrutar de lo mejor del arte nacional e internacional, jóvenes promesas del arte colombiano, obras históricas de gran formato, libros de artistas, charlas en el evento de más trascendencia para el arte en Colombia. Es grato estar en Arvo con una muestra como la que tiene Casas Ringner porque representa exactamente lo que es el arte colombiano en este momento y con una figura como Beatriz González que es la decana del arte colombiano. Hola, somos de la Galería Rolf Hart de Buenos Aires, Argentina. Estamos presentando una obra de Andrés de Negri, también artista argentino. Él trabaja con archivos fílmicos y con un concepto que es cine expandido, así que bueno, estamos viendo como diferentes proyectores en acción. Bueno, principalmente en los videos que se visualizan en esta instalación son mucho de formato archivo que él encontró solamente fotográfico y él desarrolla, como grabando de acuerdo a estos materiales, unas nuevas películas que hacen un recuento histórico de dichos archivos. Y aquí estoy con Jaime Martínez de Photo Space, una galería de artes acá en Bogotá, donde nuestra artista dominicana, Quisqueya Enrique, tiene una participación en esta feria de Arvo, la más importante de Colombia y de Sudamérica. Jaime, eres de la galería, háblame un poco de Photo Space. Bueno, sí, yo soy el director de la galería, después de trabajar unos años fuera de Colombia, decidí volver en el 2018 y en el 2019 decidí abrir el espacio. Estamos ubicados en la 90 con 12, al norte de Bogotá, manejamos un programa de ocho artistas, de los cuales cinco son colombianos y tres internacionales, entre esos Quisqueya Enrique. ¿Y cómo llegó Quisqueya Enrique a dónde? Bueno, yo digamos que ya venía siguiendo un poco la obra de Quisqueya, pues Quisqueya es un referente, digamos, en el arte conceptual como importante, digamos, acá, sobre todo en el Caribe y en Sudamérica. Entonces, como que ya venía siguiendo un poco como la obra desde antes y en un momento dije como, bueno, quiero como invitar a Quisqueya a que hagamos una exposición acá en la galería. Y nada, como que me puse en contacto con ella, una persona nos puso en contacto y ahí empezamos como toda la conversación hasta que este año en agosto pudimos ya materializar, digamos, que la exposición. Sí, la exposición estuvo muy linda, eso, tierra y sombra. Sí, exacto, tierra y sombras. En la exposición había una instalación muy linda que era unas macetas de donde salían unas plantas, pero también salían unas pinturas. Estas plantas también hacían una especie de sombras en la galería, ¿no? Como algo muy de la instalación. Y tierra también, digamos, que lo que se presentó en la galería fue un trabajo que Quisqueya trabajó durante la pandemia. Entonces, en la pandemia ella estuvo en su finca en Santo Domingo. En Samaná. En Samaná. Y ahí, digamos, como que entró un poco, como que tuvo otra relación con la naturaleza, que yo creo que también nos pasó a todos, ¿no? Como que... Yo me llené de maticas en mi casa. Sí, yo creo que a muchos como que nos pasó eso en el sentido de como que vimos a la naturaleza también con otros ojos, ¿no? Entonces, entonces Quisqueya empezó a desarrollar unas pinturas, un trabajo pictórico muy lindo y de ahí un poco que vino también como el título de Tierra y Sombras. Y estas piezas que tienes de ella acá en Arbo, en tu galería, que acá en la feria Arbo, miren qué bonitas estas piezas que les quiero compartir a ustedes porque yo en lo particular estoy muy orgullosa de que Quisqueya esté acá en Arbo, que haya tenido la exposición en tu galería, en Foro Space, que Foro Space sea un referente ya, que tiene ya un par de años y va creciendo mucho. Así que, que vengan muchas más. Que no solamente sea Quisqueya, ojalá te consigas más artistas dominicanos y que siga esta unión, ¿no? Sí, sí, seguro. Digamos que yo tengo otro artista también de Honduras y también como la parte donde Centroamérica es una parte, pues a mi parecer muy rica, ¿no? Como que es muy rica también en términos como de arte, los artistas también, sí, son muy buenos. Y creativos. Y muy auténticos. Y muy auténticos, entonces si hay un interés y ahí a medida que la galería vaya creciendo, pues seguro vamos a, sí, y adicionar más. Bueno, Jaime de Foro Space, Jaime Martínez, director de esta galería de artes acá en Bogotá, que tiene su espacio en esta Feria Arbo y que nuestra Quisqueya Enrique, la, para mí, de las más importantes artistas plásticas de República Dominicana, está acá con estas piezas hermosísimas, poniendo el arte caribeño en alto, ¿no? Poniendo el arte caribeño siempre en buen lugar, porque eso es lo que ya he hecho durante tantos años. Jaime, gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue mi recorrido por Arbo, desde acá le quiero despedir esta parte, porque creo que se la lucieron, Arbo 2022 se la lució después de estar tres años en ausencia de virtual, volver a la presencialidad sin lugar a dudas que ha sido un reto y ha sido muy interesante. Así que prepárense para el año próximo, porque seguramente seguirán haciendo cosas muy interesantes en esta Feria de las Artes de Colombia, pero que es un referente en todo el cono sur, Y casi en toda América Latina. Arbo 2022, desde Foro Space. Arbo 2022, desde Foro Space. Para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá.